En cada paso del camino, interactúa con ellos cuando quieras teleportarte de un bioma a otro o cuando quieras gastar algunos de los hexágonos que ganarás por realizar las misiones. Esas misiones son el modo en que la simulación te pone a prueba. El modo en que probarás que eres el sobreviviente supremo. Pero antes, tenemos que explorar un poco. ¿Estás listo para dar un paseo? Esta va a ser una papita. ¿Querés la espada o no querés la espada? Mmm, espada. ¡Fa! ¿Cómo se traba esa masita? La super espada. ¿Tilano? Oh, esta es como la que tenía antes. En el mismo skin. Cuando la generé, la generé con la skin. ¿Saco el Rex? Sí. Sí, porque hace lo que te siga después. Por las deudas. Bueno, yo no sé cómo estoy. Creo que tendría que ponerme por acá. ¿Eh? Acá. Seguramente van a quedar algunos Rexes afuera. ¿Será que están todos metidos en el agua o qué? ¿Eh? ¿Están metidos en el agua? No. Ah, veo los Rexes hundidos en el agua. Ah. Así que me quedo desapareciendo. ¿Elena? ¿Elena, no? ¿Dónde está el leno? Ah, espérate. Bueno. Ah, es grande el círculo igual. Ah, mirá como se lleva los escarabajos. ¿Qué? No me asisté, sí, bueno. Lo que no entiendo es por qué no me está diciendo nada de si te mantienes acá te transportará al boss. ¿Te imaginás que lo hago solo? No. Aquí vamos. ¿Qué pasó? El teletransporte siempre me marea. Misión iniciada. Esa es nuestra prueba final sobreviviente. Bueno. Todo lo que hicimos nos preparó para esto. Eh... Esperamos así. Bienvenidos al final test. Y tus momentos finales de viajar. Voy a saber que tuve que poner de vuelta en español la... ...el juego. Porque en inglés, si vos agarrabas así una búsqueda, una filtrada y ponías pasar a todo, no te dejabas. Código exportado. Código depositado. Ahí está. ¿Y esto qué es? Tenemos que hacer a esos avatares corruptos. Hay una copia de mí. Acaba de caer una cara. Háganlo al ataque. Hay que juntar eso. Sí, hay que juntar eso. Bueno, 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 bueno. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me subí a un Yutiranu? Porque le estás dando la E, no tenés que darle la E. Ah, ¿con qué se junta? Solo nos va pasando. Ah, brud, ahí se ama. Y encima mi Yutiranu me estaba siguiendo. Gracias. De nada, bueno. Un placer, siempre yo. Me quedo un tipo con flecha. Bueno, ahí estaría. ¿Qué, vos agarrás todo primero y después lo depositás todo junto? Tenés que... son 20. Debemos colocar claves en el desigrador. De 20 puede agarrar. Ah, yo iba agarrando los que podés ir. Sí, puede hacer también. Oye, ¿andran las cosas de cagado? Uy, mirá todos los que hay acá. El paraíso. El paraíso sigue códigos. Ya no puedo llevar más nada. Hay pilas de claves en el suelo. Recógelas y llévalas al desigrador. No, todavía ni tocaron mi arma. No, volván por la mano. ¡Uf! ¿Quién me está pegando? Tú cagas, el pelotudo. Ah, lo robó el volador de mierda. ¿Puedo entregar este 20? Sí. Ahí llevo 10. Copita. ¿Qué pasa ahora? ¿Creo que tiene que abrir la puerta? Son suficientes claves. Comenzaré a piratear un telepuerto. Espera que... Ajá. Tiene que poner un tipo... Vamos a venderme como otra masita. Así no hablo. ¿Qué pasó? ¿Estás listo? Ah... ¿Qué pasó? No hablo. ¿Eres un telepuerto que no se les da? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Compañero, no has visto nada aún. No, te muestro mi espada, papá. Uy, boludo, pegan lindos. Sí, sí, no. No, no, me traje... Ya sabes. ¿Curativo? Sí. Tomate de ahí la mitad. Ahí no me dan, ahora busco. No creo que me maten. Chao, muy hielo. ¿Dónde estás? Estoy acá. Ya te veo. Igual, si corro con monena, no me tocan. Avantares corruptos, debemos vencerlos. ¿Lo vas a agarrar arriba del Dino? No. A ver, a ver, no me peguen, no me peguen. No me peguen, soy Jordano. Espéngale el 12. Qué padre lo que debe. No, para qué sea así. Vamos a entregar 20. Ay, mira, estos dos siguieron dando un beso. Yo te puedo decir que estás medio aburrido el chodá. ¿El cuál? La pelea. No, ¿qué está diciendo? Claro. No sé, esperaba algo más de acción. Ay, moría el tío. Hay pilas de claves en el suelo. Recógelas y llévalas al licitador. A ver si estás en el eco de Helena conmigo. Si bien estás en mi mundo ahora. Elena no se puede decir. Falta algo, Rexes. Siempre trataba de salvarle no es. Ah, pero ¿nos dejan un código todos los que matan? Van apareciendo aleatoriamente. ¿Es cierto? ¿Entonces? ¿Por qué el EGA no te salvó? Porque cuando maté y unos cuantos no apareció el código voz Ah, me olvidé de poner la voz en japonés Es muy otaku eso Pero está espectacular Le pone toda la emoción a la mina, blu Ay, no, no, no Vamos, me persigo en previso Coge-las y llévalas al visitador Vamos, vamos a entregar 20 más ¿Dónde está entregar? Ah, acá está No hay tiras de claves en el suelo Recoge Son suficientes planes Estamos por teletransportar ¿Estás listo? Eh, avanzamos de fase, blu Decime que es la última, blu No, faltan también ¿Por? 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 Estoy quedando ciego cada vez que pasan en fase No, está en el rec Ah, acá ¿Qué pasa? Si sabes algo sobre Edna Debes saber que respalda a sus amigos Y yo también A ver, ¿por qué el M-R que está en el ultrad y está en pasión? No, mira cómo le sigue Ah, no importa porque vale Vale Es lo único que me acabo es pasearme Acabo de caer, no sabe Acabo de caer, no sabe O, dime. Ese código mío Bien Ah, no lo agarré Gimme the code A ver, los que vuelan me tienen No, era mi código ese Nada, me caiga ¿Por qué están apareciendo tanto? Espero no se rompa el juego No, mirá, caen elementos Ah, sí ¿Viste? ¿Por qué paso por arriba y no los agarra? Tienen que quedarte un ratito Queremos colocar claves en el visitador ¿Te crees que ganas? ¿Qué grande, Thanos? Me hicieron una cara parecida No puedes destruir la simulación O ya lo hubieras hecho Ganaremos y te expulsaremos, compañero ¿Quién está el enemigo? ¡Derrócanos! Uff, me ha aparecido un rey en la cara Agarra Agarra Debemos vencer a estos avatares, compañero Clown está en el visitador Bueno, tengo lo que tengo total con lo que voy a detener ya Si llego, ¿no? Algo mismo ¡Tenemos estrella completada! ¡Dame en el visitador! ¡Petacular! Falta alguno y le puse 20 Son suficientes ¡Estamos por teletransportarnos! ¡Aaah! No tiene protección ahora, papá ¡Ah, no había que empezar a sufrirle! Ahora hay que juntar para sacarle el campo de fuerza Y ahí le disparás con todo No, si te desconectamos primero ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso que apareció acá? ¿Esos rayos te hacen algo? Sí Te electrocuta ¿Sabes? Mucho como para ser la primera vez que lo hacemos ¿Sabes cuántas veces habré visto el El del loco japonés ahí Que tenía la voz japonesa Y estaba espectacular Como mil quinientas veces Tu Tecnoreg fue muerto ¿Por qué murió? ¡Boluda! A ver, ¿cómo están de vida luego? ¿Pero ese solo nomás estaba bajo de vida? Va, lo que yo veo están full HD Ah, no, ahí le pego fuertes Un rayo que tira Me la puse ahí porque no me aguanté más Tres, la salida ¡Venga, ganas! ¡Venga, ganas! ¡Venga, ganas! ¿Por qué te ríes? Somos los que estamos ganando La voz de Elena En español es un chiste A veces se está cagando de risa Acá la terminamos ¿40 más? ¡Métele, métele! ¡Uh, se armó! Ah, dolió Hay pilas de claves en el suelo Recógelas y llévalas al enemigo Ay, me siguen de loco con lanza Tu Tecno Red fue muerto ¡Ey, beluga! Acepta el inepitable survivor Bien, aceptamos nuestro inevitable triunfo Toma 14 Hay pilas de claves en el suelo Recógelas y llévalas al encimador Bastante calificado Si yo veo que al toble pega cero Y de pronto mueren No sé qué onda, boludo Ahí va el mouse ¿Entregá lo vi de una vez? Pero está re lejos del codificador, boludo Digo, fuiste la posición en la otra punta, boludo Ahí está ¡Métele, métele! ¡Gracias! ¡Multo en el mechado! B.. Ves, si no dura nada Si no dura nada Sin escudo 3 tiros el alcanzado Pone a todos los juegos juntos que hay No veo nada Uh, esto para el piléctico debe estar buenísimo Bien, ya tengo 20 Sí, de la U de una Yo también ¿Te refieres además de la demencia y la gran cabeza desagradable? ¡Paputa! Otra vez, mona Sí, sí, creo que son 4 veces Bueno Con permiso, con permiso Ya no sé quién es, rey es bueno, qué rey es malo Bueno, me empujó a alguien, no sé quién Este alfa no lo veo yo Viste que te dije que no era cualquier cosa Encima me estoy quedando sin agua Ah, me va a llamar No está en el colchido A esto le llaman un lastim Pone a hacerlo todo el día Ahí va, no hay niña Pensé que era brusito Tenemos falta en 3 Ya las tengo No sé dónde No sé dónde Dice codificar Ah, boludo Aire Bueno, para que me salió algo en la cara Vamos que lo matamos Vamos que lo matamos A tu casa A tu casa, pelotudo Hijo de mil putas Jajaja Reque la vivieron Una papita La verdad ¿Y los dinos? Ahora salimos de la cámara No me spoilees Ah, boludo Despierta sobrevivientes No hay tren sepánico La vieja HLNA está contigo Ponte uno Tenemos buenas noticias Aprobamos la simulación de Génesis Bienvenido al mundo real Los otros sobrevivientes aún están atrapados en la simulación Pero nosotros estamos libres Error La corrupción también está aquí Aparentemente nos siguió desde la simulación Pero eso es imposible Tal vez seamos los únicos que estemos despiertos Así que preparémonos y encarguémonos de la corrupción Antes de que se expanda Aquí dice Equipo Tech Solo para emergencias Definitivamente Esto califica como emergencia Ahora que no estás tan sentimental Debemos descubrir En qué parte de la nave de la colonia estamos Si solo pudiéramos ¡Oh! ¡Eso no es para nada bueno! Bueno, mierda Un tentáculo loco Una papita Bien ¿Dónde está el superviviente? Hola, soy HLNA Una personalidad fractal diseñada para ser tu guía Solo escúchame y no harás que te manden Probablemente ¿A ver qué perdí? ¿A mí soy nueva en esto? Cualquier aterrizaje del que puedes alejarte es bueno, ¿no? El elemento Bienvenido a la simulación de Génesis Aquí te pondrán a prueba Cada uno de ellos tiene sus propios peligros Y recompensas Estaré contigo En cada paso del camino Interactúa conmigo Cuando quieras teleportarte de un idioma a otro O Cuando quieras gastar Algunos de los hexágonos Que ganarás por realizar las misiones Esas misiones Son el modo en que la simulación Te podamos Tanta armadura Me dio a la cola Que eres el sobreviviente supremo Pero antes Tenemos que explorar un poco ¿Estás listo para dar un paseo? ¿A ver mi Rex? Sí, está vivo Bueno, no le tocaron dando ¿Y lo otro por qué murieron? Fijate que mirá Tengo un rey acá 788 mil de vida tiene De un millón Los rey contra mil tocaron Bueno Sí, a mí le faltan 100 mil No sé cómo harán La gente En oficial Bueno Todo por hoy Mañana será día de misiones Tendré que Orar por esos Rexes caído Perdí un 10 El de armadura Y a ver Maure Más fácil Genesido Que genesido Sí Sí, el jefe Es súper fácil Porque tiene un patrón Y encima Lo único Es que se te rompe todo Nomás Así es Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima